Hola, mi nombre es Francisco Javier Moreno, soy consultor y formador desde hace casi 20 años en las áreas de tecnología de la información y los últimos cinco años en el área de Big Data, Data Analytics. Vengo a presentar este interesante píldora sobre la diferencia que existe, si es que existe, entre Business Intelligence y Business Analytics, entre PI y BA. Vamos a ir viendo a qué llamamos cada uno de estos conceptos y para qué nos pueden servir de utilidad en nuestra vida profesional, nuestra vida empresarial. Una definición digamos muy sencilla y muy rápida sería que la inteligencia de negocio es algo relacionado o que nos relata algo con respecto al pasado, no nos dice por qué ha pasado, mientras que la corriente de Business Analytics o el BA, también conocido como Data Analytics, estamos hablando aquí de muchos anglicismos, significa el buscar el porqué eso se ha producido en base a un histórico que anteriormente las herramientas de Business Intelligence simplemente dejaban ahí. Por eso, con Business Intelligence hemos hablado de cuadros de mando y con Business Analytics hablamos de cuadros de mando interactivos, donde podemos cambiar y presentar los datos de manera que podemos hacernos una idea de cómo podría ser el futuro, es decir, es un modelo predictivo o de anticipación que es lo que busca prácticamente cualquier empresa, cualquier negocio. Si vamos directamente a analizar un poco en función de lo que da respuesta a cada uno y lo que incluye, vemos que el Business Intelligence, como decía, nos dice qué ha pasado, nos dice dónde ha pasado, cuándo ha pasado y de qué manera ha pasado. Sin embargo, el Business Analytics va mucho más allá porque las herramientas de Business Analytics obviamente en los últimos 10 años han avanzado mucho y va buscando a través de algoritmos, a través de herramientas específicas, cómo pueden transformar esa realidad y cómo pueden darnos información valiosa para tomar decisiones en tiempo real en la cual podamos tener una ventaja estratégica, competitiva, relevante. Por eso las herramientas de Business Analytics están muy relacionadas con Big Data o Data Analytics, de manera que nos van a decir el por qué, no nos van a conocer exactamente qué pasó, sino el por qué ha pasado, qué podría pasar en un momento determinado o qué necesitamos cambiar para que aquellos errores que hemos cometido y que los sistemas de Business Intelligence de alguna forma nos han relatado y visionado, puedan quedar atrás y podamos establecer nuevas líneas basándonos en esos errores y eliminándonos. ¿Qué incluye realmente desde el punto de vista de datos, de conocimiento, de información? Pues Business Intelligence sigue aportando, y es una herramienta que no ha desaparecido pero sí ha evolucionado, elementos de reporting. Hablamos de un KPI, hablamos de métricas, hablamos de KRI, indicadores de riesgo, hablamos de sistemas todavía de automatización de alertas, una monitorización, una monitorización realmente de lo que ha pasado hasta el momento. Hablamos de los dashboards, hablamos de los cuadros de mando, los scorecards famosos de hace ya casi 40 o 50 años, y sigue hablando y sigue gestionando el famoso OLAP, los famosos cubos, con la información en la cual pues hacíamos el famoso up-down, de tal forma que íbamos buscando la información, gestionándola y obteniendo valiosos datos con respecto a lo que había pasado en nuestra organización. Podríamos también hacer lógicamente ad hoc queries, es decir, consultas ad hoc específicamente de esa información que había pasado. Por contra, aunque ya digo que el Business Intelligence sigue estando ahí, el Business Analytics da un paso de gigante hacia otros modelos que van basándose en casi elementos casi cuantitativos pero de análisis muy, muy pormenorizado, basado también en reglas estadísticas, basados en sistemas algorítmicos que están incorporados en muchas de las aplicaciones basadas en Big Data y en Data Analytics. Hace un data mining mucho más predictivo, no el data mining que se hacía hasta hace unos años en el Business Intelligence clásico y busca dos cosas importantes que el Business Intelligence no tenía hasta ese momento, que es los modelos predictivos y los testeos de multivariables, es decir, es estresar los modelos para que nos permitan generar escenarios predictivos de tal forma que tengamos más información con la cual poder equivocarnos menos o al menos tener una constancia sobre hacia dónde puede dirigirse la empresa, las ventas, los márgenes, etc. Con este sentido un poco en el cual ya hemos colocado a cada una de estas herramientas en su lugar, vemos que a día de hoy siguen siendo herramientas prácticamente de mucho valor, estas que estamos viendo precisamente en la slide y que en ocasiones es posible que se solapen en cuanto a modelos porque casi todas tienen el mismo motor o muy similar. El cuadrante mágico de Gartner, que es el gurú, en este caso la consultora que nos habla de dónde se sitúan las mejores herramientas de Business Intelligence y Data Analytics o Business Analytics, siempre colocan en la región más desarrollada estas cuatro herramientas. Hablamos de Tableau, Tableau es una herramienta de Business Analytics, muy potente, muy robusta. ClipView, ClipView en su versión de stock, gratuita, también nos permite trabajar en un entorno colaborativo, multivariante, en el cual podemos hacer un data mining bastante predictivo. Tenemos ClipSense, que digamos es la herramienta hermana, pero más reducida, pero por otro lado más práctica también. Y en último lugar tenemos Power BI, que es una herramienta muy versátil que se basa en el motor de Excel y que ya de por sí le augura el éxito que está teniendo en los últimos 10 años. Tampoco lleva mucho más en el mercado. Y estas herramientas son potentes en sí mismas, lo único que tienen que adecuarse un poco a nuestro modelo de negocio. El hecho de que sean gratuitas algunas de ellas, pues pueden ser un valor añadido siempre y cuando nos ofrezcan valor real para nuestra organización. Y ya para tener una visión global y para quedarnos con realmente la diferencia y lo que nos aporta de beneficio y oportunidades, pues vamos a ver la orientación, los tipos de cuestiones y los métodos que tienen cada uno de estos conceptos. Mientras que el Binance Analytics habla del futuro, el Binance Intelligence nos habla de repasar, repasar, volver a ver aquello que hemos analizado para sacar alguna conclusión positiva. Como decía, nos habla de métricas, nos habla de automatización, de algo que ya se ha gestionado y que aunque nos da alguna información de valor, no nos ofrece conocimiento. Eso podría ser quizá un resumen bastante sencillo, ¿no? Entre la diferencia entre información, datos a día de hoy y conocimiento. Ese conocimiento se consigue a través de los nuevos modelos de Binance Analytics, de Data Analytics, Big Data, herramientas que están mucho más evolucionadas, con algoritmos, con sistemas de inteligencia artificial, que lógicamente no pueden competir, está dando luz de la inteligencia de negocios como conocíamos, clásica. Por eso digo que siguen coexistiendo, pero están, digamos, en una zona intermedia. Es decir, el Binance Intelligence ha evolucionado, pero también las herramientas de Big Data se han adaptado a las pequeñas y medianas empresas para darle el valor necesario. Hablamos de sistemas que han pasado de ser manuales completamente, donde había que actualizar la información, como en Binance Intelligence, a absolutamente automáticos, que se tratan a través de alertas, cuando estas se producen, que no necesitan de la intervención humana, y lo vemos en herramientas, por ejemplo, como un stop, en una acción, en una orden de compra o venta en bolsa. Eso es algo que ya está ahí, son herramientas que están muy avanzadas y que las vemos en el día a día, en muchas áreas, en muchos negocios. Básicamente, y para finalizar, nos vamos a quedar con un concepto que es la iniciativa o las iniciativas que provoca, desde el punto de vista del modelo de negocio, el Binance Intelligence. Hablamos de algo que es reactivo, reaccionamos conforme conocemos el pasado y, en este caso, el Binance Analytics, que es proactivo. Es decir, que lo que busca es conseguir, a través de esos datos, tener nueva información, nuevo conocimiento que sea interesante y que sea útil para la organización, allá donde estemos trabajando y desempeñando nuestra labor. En fin, si queréis cualquier consulta, pues aquí tenéis el correo electrónico y también podéis informaros más en este enlace.